Esto se ve como traba con la mano. Estoy con la mano. Calarre de Klein. Me puede empujarte ahí. Pollo. Esto es para hacer al señor sin cuello. Ahora una foto sin cuello, una foto sin cuello. Ahora... Yo necesito que te lleven. El puerco. Como se ponemos en la mano porque... ¿Estás preparada? ¿Quieres fumar un puro? Muy gordos, súper grandes. ¿Cuántas veces? Este juego más tallado.